La Plaza de la Bolsa de Bruselas volvió a convertirse en el corazón de la capital, con centenares de personas reunidas ahí para recordar a las víctimas de los atentados terroristas del 22 de marzo de 2016. Como en aquel día, velas, flores y mensajes dibujados con tiza en el suelo volvieron a ocupar el espacio en manifestación de solidaridad con las víctimas, familiares y militares, policías y socorristas que intervinieron en el rescate. Las autoridades municipales estuvieron presentes, pero no hubo discursos, sino un sobrio homenaje musical. Las conmemoraciones de este triste aniversario empezaron en las primeras horas del día en el aeropuerto de Saventem, local de las dos primeras explosiones, con la lectura de los nombres de las 16 personas de siete nacionalidades que perdieron la vida en el local. Malbec se convirtió durante la mañana en un lugar de peregrinaje para ciudadanos, policías y socorristas que guardaron respeto ante un panel de mensajes instalado en el pasillo de la estación en ocasión de su reapertura tras los atentados. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.